eh 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 Si es tan amable No puedo, tengo un tisque en la mano Eh, pues salga de la tienda, por favor Escúcheme, es que no me hagan Tengo obligado a llamar a las autoridades A lo mejor no puedo porque tiene un tisque en la mano Hay gente que lo que pasa es que nos tendremos que alejar Porque quizá escupa o algo, ¿sabes? Hay que tener cuidado con eso Cuidado, cuidado, cuidado Oiga señor, eso es Aléjese, 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 aléjese Ya imagino Cuídense, cuídense Ay, Dios, Dios Soy un enfermo Por favor, salga de la tienda No puede hacer eso aquí Un enfermo, tío ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esto es un país libre El porrito me está durando mucho Sí, tío Coño, Dios, Dios Oye, oye El del carro azul sí se murió, güey Ya se fue al cielo El del... ¿En serio? ¿Se murió? ¿Se murió? Ahí está, sí Ahí está su charco Y se fue al cielo Qué mierda Se dio re genial La puta que los parió Tronaron tres bombas Pero por Dios bendito, tío Por Dios bendito, macho Ha pasado directamente De los 500 segundos Ha pasado muerto directamente La policía, loco ¿Pero y esto? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa aquí? Pero agente ¿Pero qué pasa aquí? Pero agente ¿Cómo vamos a estar tan rápido? Dile a tu compañero que se baje el cambio Ay Dios mío Mejor vais del coche Mañana, bájate, bájate Se ha saltado usted el control como si no hubiese Pero si es que no lo he visto, no lo he visto, de verdad, que no lo he visto, en serio ¿Será que hay pocas vallas? Creo que esto es verdad Pero si no se ha visto nada Si de repente hemos dicho ¿Qué coño pasa que se han pinchado todas las ruedas? He venido detrás de ustedes casi todo el recorrido Han estado chocando vehículos a más de 140 por hora Eso no es normal Por eso se ha puesto de control ahí Ah, vale, bueno, bueno Eso es verdad Madre mía Tengo que admitir que iba rápido, es cierto Eso es verdad, eso es verdad A ver, ¿quién es el dueño del camión? El dueño del camión, ¿quién es? Soy yo, soy yo A ver, ven aquí y ábreme el maletero A ver, ¿qué lleva usted por aquí? Vale, ¿está todo limpio? Pues, eh, el sol control era solo para hacer un chequeo De... De las personas que pasan por aquí Así que voy a proceder a chequearle también Vale Deseis la vuelta, por favor Ah, vale Pues, compi, que no pasa nada Que no van a poner una multilla Ya está, ¿qué va a hacer? Sí, lo que le decía yo Que estamos yendo a lo de la uva Y... No... Estábamos a toda leche Porque nos ha dicho ya El... El tío este El... El de las tierras Que hay que... Poderlo ya Y... Y... Pues vamos con una prisa como locos ¡Guau, qué suerte, chaval! Un perro ternito ¡Guau, qué suerte! Abrir el maletero y digo ya está, digo... No va a pillar Que tío, que no... Que se ve que por lo que sea no lo ha abierto el maletero No se ha preocupado en abrir el maletero El... El policía, ¿sabes? Sí, sí, porque como acabamos de aparecer ahora Y venimos de allá ¿Sabes? Qué suerte, tío Yo... A ver... Nos van a mirar, ¿eh? Nos van a mirar a dónde vamos O igual te lo ha dejado papiarte con todo ¿Sabes? Hostia, ¿verdad? ¿Qué cabrón? Es verdad, tío ¡Oh! ¿Y qué hacemos ahora, tío? Mira, mira Acaban de pasar Ya está Mira, mira Ya vienen a por nosotros Tira derecha ahora Derecha ahora Derecha ahora Ahí, ahí Mete... No, 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 no Te tenés que haber metido al pueblecito No, escúchame Lo están vigilando, ¿eh? Hijo No quieren pillar con todo, chaval Yo te lo digo yo Mierda ¡Oh! Porque es que... Es que el tío ha abierto el maletero Y no la... Y no ha visto la droga, tío Sí que la... Sí que la... Si ha visto el maletero Sí que la ha abierto Sí que ha visto la droga O sea que nos querrán pillar con todo ¿No crees? ¡Señor agente! Tira... Estoy de... Estoy de... Te ha reparado su gorra Toma, esa puta Cuidado, 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 cuidado Huye, 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 huye Tira, vámonos Va, vay, tira, vay, tira Tira, vay, tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, súbete Que no me han dejado de dispararte Tira, tira, tira Tira, tira, tira No te bajes, no te bajes de la moto que están muy cabreados Que están muy cabreados Que no son así correcto Que son unas bandas degenerados Mola espérate, mira esconde aquí Madre mía José Luis nos va a matar Paco No va, no va que están super cabreados tío Ilioso puta, me te hago en tu muera desgraciado hijo de puta bebanas, bebanas, son policias incógnitos muerto hambre, que eres muerto hambre ahora, pero lo mismo a lo mejor a la gente no le siente bien que la estamos insultando, no crees tío oye, la molesta que te insultes soy yo si exactamente, la molesta que le digas que le digas muerto hambre aquí mi amigo ahí vea, mira ahí, mira ahí, ahí va ahí está la policia, pero espera gente que hace cola, espera que hace cola pero, pero mira, pero, pero pero esto lo que haciendo es está rompiendo el mobiliario, la gente no está usted muy bien está rompiendo el mobiliario que no está disparando que no está disparando ahora no se, no se, que me han dado una rueda oye que no han pegado un tiro, que no han pegado un tiro en la rueda pero agente, porque no ha disparado aquí, 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 mira, aquí está la plaza de entrada aquí, aquí, aquí ahhh, coño agente, pero agente, pero usted cree que no es verdad agente, pero agente, pero... levante la mano, no le digo más pero agente que no ha estado disparado, que nosotros no hemos hecho nada si, si, que sabe porque le he disparado pero porque agente, tiene usted un rigote oh, pero porque me detiene pero yo que he hecho agente, pero yo que he hecho dígale, dígale que me está, mira, mira, mira me llevan como un perro, pero que hace usted eso es brutalidad policial brutalidad policial es un perro tranquilo pero que hacen ustedes detenido detenido, por qué por darse a la fuga dos veces de la policía que a la fuga pero si no me he dado la fuga de ninguna vez ni yo tampoco, ni yo tampoco madre mía menuda ida menuda ida menuda ida de cabeza tío menuda ida ostia que bueno tío, ostia que bueno que locura joder coño, coño, coño coño, coño por culpa de este hombre que así nos mata coño, coño, coño coño, coño joder, me estoy pegando una siesta ostia joder, te he hecho tío joder ay hay un hombre aquí que ha hecho esto y ha sido corriendo si le he visto bajar levánteme las manos, caballero ay, pero si yo no he hecho nada gente, si yo no he hecho nada pero hombre pero hombre quería comprar unas pastillas